La reina Isabel II de Inglaterra protagonizó este jueves un desembarco digno de una estrella en la capital francesa. Llegó en tren desde Londres y después vestida de rosa, asistió junto a François Hollande en el Arco del Triunfo a una ceremonia de homenaje ante la tumba al soldado desconocido. Después descendió por los campos elisios en limusina, escoltada por 146 jinetes de la Guardia Republicana y observada por miles de turistas y curiosos. Una vez en el Palacio del Elisio compartió un té con el presidente francés con quien intercambió regalos. Este ha sido el quinto viaje oficial de la reina Isabel a París, que como dato curioso diremos que habla muy bien francés. Su hijo, el príncipe Carlos, ya estuvo presente el jueves en los primeros actos de homenaje cerca de las playas del desembarco.